De los temas bonitos que estamos grabando, se llama La Canica, buenas noches, vamos a bailar Y así grabamos Nuestro segundo DVD en vivo Para producciones A E M Vamos a bailar Vamos todos a bailar, vamos y caballeros A 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Señor de Rica! ¡Vanilio Barrieto, San Asocio! ¡Buenos! ¡Dani Bogotina! ¡Dani Bolípe! ¡Buenos! ¡Muchuchoy! ¡Buenos! 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 ¡Vamos a bailar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los aplausos de esta noche, todos los aplausos Los aplausos para toda la gente que nos está acompañando Por ahí el pedrísimo Renécillo que nos está acompañando Para el sueño de amor de segundo volumen Segundo disco y segundo video para producciones AGM Records ya para Mares que andan con toda esta noche Allá para toda la banda que nos está acompañando También con Tamaulipas Pedrísimo que la invita allá por Baruco Así que seguimos avanzando con más ambiente, más cadera Seguimos avanzando con más cumbia La música del costeño de la cumbia, primazón Así es, feliz compadre, pasando con los saluditos Allá para la familia Felipe Hernández Allá por el Cerro Dulce, Alamo, Veracruz A la familia Mateos Hernández también por ahí Así que mientras tanto avanzamos con más tema sabroso Para que la siga pasando, a lo mejor la siga pasando con todo esta noche Esta música del auténtico costeño de la cumbia Claro que sí, primazón, seguimos avanzando con más cumbia Por ahí vendrán todos los temas bonitos de la segunda producción Para todos ustedes que nos están acompañando Un tema bonito que está sonando Ya por la zona del sudeste También la zona de Tamaulipas Se llama la cumbia de los vientos Seguimos avanzando Vamos a bailar Vamos a gozar Y el saludo se va a saludo a esperanza A saludo a veracruz ¡Sí, señor! ¡Supa! ¡Supa! ¡Agua! ¡Juan! 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 ¡ ¡Póngale sabor, póngale sabor! ¡Qué bonito lo bailan, qué bonito, qué rico! Y estamos repartiendo, repartiendo puro sabor ¡Oye, no más! ¡Guau, guau! Producción de San Jame Record Todo lo presenta La música del diseño de la cúpula ¡Vamos a bailar! Brotador, leo, cintura, cadera Cintura, cadera, cintura, cadera ¡Guau, padre! ¡Mueno, separe! ¡Cadera! ¡Eh! ¡Y saludos a más! ¡Hasta! ¡A doctor Ferrer! ¡A llenar los botes de Popacha Veracruz! ¡Súmale! ¡Así lo baila la Chappie! ¡Qué rico y sabroso! ¡Váil a la bonita, mija! ¡Váil a la bonita! ¡Cintura, cadera! ¡Guau, guau! ¡A llenar los botes de Popacha Veracruz! ¡Un saludo! ¡A nuevo vencigo! ¡Un saludo para las producciones AGM Records! ¡Están muy bonitos! Con las aguas grandes por ahí del segundo volumen grabado para las producciones AGM Records estamos grabando completamente vivo para todos ustedes la música del costeño nuevamente que estamos grabando para las producciones AGM Records para toda la gente bonita de la zona de Álamo, Veracruz ¡Claro que sí! La gente de Tucson Veracruz la gente de Tamiago, Veracruz, para toda la banda ¡Saluditos cordiales! Tantuyuca, Chontla, para todas las razas así que seguimos avanzando, seguimos avanzando con más cumbia más sabor en la música del costeño de la cumbia original ¡No se confunde esa noche! Efectivamente, seguimos avanzando con más música saludo con mucho gusto a la raza de allá de la Nueva Esperanza municipio de Álamo, Veracruz a toda la gente de aquí de La Granadilla, Álamo también muchas gracias por bailar la música del costeño de la cumbia y un saludo muy especial para los amigos allá en Dallas, Texas para Antonio Pérez les mando un gran saludo desde aquí a través de este disco, a través de Producciones AGM Records ¡La Líder del Éxito! ¡Seguimos avanzando con más de la buena música! ¡Claro que sí, Frimazo! ¡Seguimos con más cumbia! ¡Con más amiento y sabor a la música del costeño para toda la banda! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda que nos están acompañando en su vida de la Echidros! ¡Estamos bonitos! Allá por el sureste mexicano Se llama, se llama El Atlántico ¡Todo mundo baila! ¡Claro que sí, Frimazo! 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 ¡El Atlántico! ¡El Atlántico! ¡Yo, amiga! ¡Hey! ¡Baila! ¡Baila, baila, 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 baila chave! ¡R…rico! Ahí está el sabor, desde Tuxo, Veracruz, para toda mi gente, de Granadilla, Álvaro. Un saludo para Chalocora, sí señor, la gente de Agua Fría. Y para el jefe de jefes, Mario Hernández, sí señor. ¡Vámonos, Cuchicuchi! Más, más, más sabor. Más, más, más sabor. ¡Vámonos, Cuchicuchi! ¡Vámonos, Cuchicuchi! ¡Vámonos, Cuchicuchi! ¡Vámonos, Cuchicuchi! ¡Vámonos, Cuchicuchi! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Cuchicuchi! ¡Vámonos, Cuchicuchi! ¡Vámonos, Cuchicuchi! Y esto para todas las lindas Mujencitas que bailan La música del costeño de la cumbia ¡Claro! Y esto para todas las lindas La música del costeño de la cumbia Para que lo vea el pasadito caballero Para que lo vea el pasadito ¡Suéltese! La cumbia te canto a ti Porque eres mujer hermosa Porque lo vea el pasadito caballero ¡Suéltate el chumbo! ¡Muévete! ¡Muévete, chapi! ¡Ah, ah, ah! Así, paseadito, chapi ¡Paseame, paseame, ricos! ¡Samón, sabor! ¡Venga la guapa, sabrosa! ¡Vamilia Morales Hernández! ¡Ánimo Chivo! ¡Allá en Callada Rica! ¡Originados cordiales! ¡Ánimo Andrés! ¡Ánimo Luz y Melanie! ¡Allá por Sabanillas! ¡Claro! ¡Vaneras! ¡Allá por Sabanillas! ¡Allá por Sabanillas! ¡Allá por Sabanillas! ¡Allá por Sabanillas! ¡Para Susposa Sol Ángel! ¡Ánimo! ¡Allá por Sabanillas! que la estoy pasando, saludos cordiales ahí para ellos, continuamos tremendísimo seguimos avanzando con más música tenemos más música para todos ustedes a todos los amigos que bailan ya la música del Costello de la Cumbia muchas gracias a todos ustedes, grabado para DVD AGM Records, la linda del éxito no se confunda, oigan nada más el Costello de la Cumbia en acción claro de la zona más bonito se llama, se llama la jugosa todo mundo baila para todos los bailadores para todos los bailadores como le dicen compadre La Jugosa Y así lo baila bien y se llora nada más ¡Qué rico y sabroso! ¡RICO Y SABROSO! ¡Vaya por el Colonia Las Granjas! ¡Estoy son para el Cruz! Me quiere besar la jugosa Damas y caballeros Nuevamente El segundo material de vivo del Consello de la Juvia Lo dejamos a concentración de todos ustedes El puro sabor de Tepetuzco de Veracruz ¡Sí, señor! A todos mis amigos De Cerro Dulce Piedra Encontrada Las Cañas La Granadía Allá por Don Ángel Allá por la Sierra de San Miguel ¡Ey! Y entonces se baila ese abrazo ¡Haciendo la rueda allá abajo! ¡Haciendo la rueda con malitos! ¡Arriba las manos! ¡Ey! 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 ¡Mira no vasca, bonito baila! ¡Mira no vasca, movimiento de cintura, papá! ¡Mira no vasca, bonito baila! 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 ¡Hey! 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 ¡Qué te da! ¡Ya lo vamos, ya lo vamos! Por ahí agradeciendo a toda la gente que nos acompañó. Gracias, gracias. Así cerramos nuestro video en esta noche. Con la música del costeño de la cumbre. Gracias, mi gente. Gracias por acompañarnos. Nosotros ya nos vamos. A nombre de los timbales, el tremendísimo Tocayo. Damas y caballeros, yo les he mostrado, yo les he mostrado en la próxima. ¡Un saludo! ¡Bújate! ¡Qué te da este timbal! Y la guitarrita sabrosa, el tremendísimo Chivo. ¡Ánimo, el tremendísimo Chivo! ¡Vaya por mi canista! ¡Hey! ¡Oyelo, oyelo, oyelo! ¡Y a nombre de los timbales, el tremendísimo Chivo. ¡Y a nombre de los timbales! ¡Y a nombre de los timbales! ¡Y a nombre de los timbales! ¡Muchas gracias! El tremendísimo Charly, nos llegan a la próxima. ¡Gracias! ¡Que nos vamos! ¡Gracias! Nos vemos en la música del costeño. ¡Guápale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Te vas a preparar, maízimo! ¡Muy! ¡Y esto fue! ¡El costeño! ¡De la cumbia! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Sos topoño! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos, gracias! ¡Eso! ¡Ánimo, renecillo! ¡Vá para eso! ¡Vá para eso! ¡Vá para eso! ¡Viene y servizo, precioso! ¡Y chopi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto fue el costeño de la cumbia! ¡Gracias, mi gente! ¡Gracias! ¡Se queden en buenas manos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Woo! ¡AGM Records, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!